Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy les traigo un juego retro que se llama el Miya Jan Soccer. Este juego que salió para la Nintendo 64 ya hace un par de años y pues que más, es un juego de soccer femenino. Así que la rivalidad entre Japón y Estados Unidos está a flor de piel con esto que ha pasado con el Mundial. Y que más, pues a darle con todo, pues la mecánica del juego es bastante sencilla, pero sí tiene un par de errores por ahí que pierden un poco el modo de juego. O sea, es bastante difícil controlarlo, a veces te hacen unos chacarrillos tremendos, de ahí por lo demás gráficamente está bastante aceptable. Se disfrutan, sí, se podrá disfrutar, pero más que todo su dificultad radica en los errores de los pases que vayas realizando conforme avance el partido, ¿verdad? El juego, eso es importante, el juego tiene muchas selecciones y la liga de, uy, estuvo cerca. Y la liga de los que en Estados Unidos, no sé si es la real o la ficticia, ¿verdad? Porque recordemos que en el tiempo de 64 cuando no habían las licencias oficiales, bueno, inclusive hasta ahora, en los tiempos de hoy, la PES utiliza licencias ficticias. Bueno, no son licencias, no son equipos ficticios. Así que, como pueden ver, está bastante genial. Este es el original de 64, o sea, no lo estoy emulando, como pueden observar, porque el... De hecho, este juego es completamente imposible de emular. ¡Ah, golazo! ¡Sí, sí! ¡Sí! Siempre le he ido, en lo que es el fútbol femenino, le he ido a Estados Unidos, porque realmente se echan unas subjugadas a esas mujeres, increíbles, realmente. Y, pues, vamos a por Japón. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, este fútbol es... Bueno, su dinámica es bastante aceptable para la época en que se lió. Uh, estuvo cerca esa. Uh. No. Ah, la música, ya iba a ser gol. Guera penal. No hay argumentos aquí, eso va a ser un red Uhhh Goste Travesaño Si, tiene un par de jugadas lentas Como pueden observar, cada vez que hay un saque de banda Se vuelve un poco Un poco lento El juego Pierde su dinámica de rapidez Con el Los botones stick El stick Derecho Bueno, sería C, stick derecho Puedes hacer que corra En ese tiempo no, el botón R y L creo que no servían para eso Para correr En ningún otro juego, hasta que llegara hasta el Nintendo Gamecube O el prestation O el prestation si siempre ha sido así Pero lo que son los consoles de Nintendo, hasta el Gamecube Y tienes que apretarlo bastantes veces, porque si no no te corre el jugador Bueno, jugadora en este caso Oh, que gran jugada Como pueden ver, si se echaron unas subjugadas bastante buenas en este Este Miyajan Soccer Estuvo muy alto Es un juego bastante recomendado Es un juego bastante recomendado Para aquellos que quieran Tener algo inusual en su colección La revista de Nintendo lanzó unas críticas bastante aceptables Solo que en el nivel de gráficos se ven un poco acartonados Pero eso yo siento que es algo normal en la Nintendo 64 Prácticamente todos los juegos de fútbol son acartonados No le podíamos pedir mucho respecto a lo que es la Playstation 1 Que si ya te da un poquito de gráficos más Más moldeados No acartonados Este Japón ya nos ha salido bastante duro Estamos 1-0 De hecho estamos en una dificultad máxima Joder 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 Nos empataron Y la dificultad máxima Pues hace bastante difícil el control del balón Te lo quitan inmediatamente Y Los errores Los errores, eso si Que hay errores en unos pases tan pero tan sencillos Buena, buena Que este Que Que esa es la La real dificultad de este juego Son unos errores de los pases Buena Pues yo no sé Si Si a ustedes les gustaría este Miyajan Soccer Pues Les Los invitaría a que se lo descargaran Pero necesito un plugin especial Por aquí les voy a dejar el link del video Por aquí les voy a dejar el link del video que hice yo De este Si Si los busco los encuentro y se los pongo siempre ahí para que lo puedan emular Porque es un Juegazo Es lo que les decía yo Este Los errores en los pases ahí Hice un taquito Y No quería hacer un taquito Quería hacer un pase El La jugadora japonesa lo aprovechó Y hizo su 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 tiro Joder Vámonos 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 Como siempre ahí Los invito a que nos sigan en mis redes sociales En Facebook Dálame un like A mi página A mi fanpage Vamos a hacerlo Si queremos entrar Pues ya nos está atacando bastante Japón También sígueme en Twitter Arroba Salants XT Vamos Mi equipo favorito A nivel de selecciones femeninas Siempre siempre he sido Estados Unidos Y por ahí Inglaterra Realmente en este pasado mundial Fue un Una sorpresa realmente Una revelación Y Si hubiese querido también que Inglaterra llegara a la final Pero no Ni modo no se pudo por estas Japonesas Eh De ahí pues que más Eh Alemania Buena selección Grandes selecciones femeninas No mejoras No mejoras Que estas Matando el tiempo Si tu equipo está perdiendo El nivel de marcaje Si es Praticamente Casi imposible Quitarles el valor En esta dificultad Joder Japón 1 Estados Unidos 2 Ya prácticamente son minutos en lo que queda el partido Y pues Este es el Mia Hand Soccer Si no lo habían visto Pues aquí está Eh Perfecto Con El juego corriendo En la 64 Ehh Y termine el partido Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Ya saben Like favoritos Eh Si no nos vemos en la próxima Si no nos vemos en la próxima Si no nos vemos en la próxima Si no nos vemos en la próxima